¿Alguna vez escuchaste sobre el arte geométrico abstracto? Hola, yo soy Adriana Gómez, directora de ArtRatino.com y en un minuto te lo cuento. La abstracción geométrica es una variante del arte abstracto desarrollado a partir de los años 20. Se basa en el uso de formas geométricas simples y organizadas de manera lógica para recrear determinadas formas. Técnicamente las obras están compuestas para que no representen entes u objetos que puedan ser palpables en la realidad. Estos artistas buscan de esta expresión hacer algo universal y objetivo mediante el uso racional de las distintas formas neutrales y simples. Surgen como una reacción frente al excesivo subjetivismo de los artistas de épocas anteriores. Se considera a Kandinsky su principal precursor y el más influyente de los maestros en toda una generación de nuevos artistas abstractos. Aunque también Casimir Malevich y Piemonteán se encuentran entre sus impulsores. Y en ambos se puede apreciar la influencia de antiguas culturas que utilizaron la geometría como expresión artística y decorativa. ¿Sabías que en Art Latino tenemos al artista mexicano Nicolás Guzmán? Pues te cuento que Nicolás Guzmán es originario de Jalapa, Veracruz y estudió una licenciatura en Artes Plásticas. Su desarrollo como artista incluye disciplinas como la pintura, la escultura, el performance, instalación, gráfica y fotografía. Su investigación se centra en la naturaleza del arte cuestionando las posibilidades pictóricas y la creación artística a partir de los materiales y sus comunicaciones. Así como los formatos de representación y sus significados en materia, color y espacio. El continuo cuestionamiento desemboca en la búsqueda de resoluciones por medio de procesos experimentales que a su vez se encuentran en continua transformación en distintas direcciones y con diversas posibilidades de expresión. Nicolás Guzmán tiene un compromiso con el mundo de las ideas y la creación. Él trabaja a partir de la materia para crear conceptos, explorar el territorio racional del arte, desde la alteridad y la subversión. Desde una postura crítica ante las imposiciones del mundo artístico, hegemónico y racional. Bueno, te cuento que su labor artística lo ha llevado a realizar exposiciones individuales como en el Museo Tamayo, en el Museo de la Ciudad de México, entre otros. Ahora, ve y échale un vistazo a su exquisita obra en nuestra galería en línea art.com para que cheques su trabajo artístico. No te olvides de suscribirte a este canal para que recibas más contenidos como estos. Quédate aquí para ver más. Gracias.